Y esto va para toda mi raza jarifellera, con Tiro Barrios y tu banda Serrao Pompas Este día juegan para ustedes los destructores del nuevo campo ¡Adiós caballeros, señoras y señores! ¡Ven que el aplauso para estar recibiendo al Memo Campo Tercera Generación! Ahí está, el terreno de hombre, que ya casi es un hombre, ya pasó de muchacho Y dales amigos, donde se va recayendo toda la responsabilidad de muchos destructores en los próximos años Vayan identificando el Memo Campo Tercera Generación Para ir rápidamente, acompáñenme al equipo de Tobago ¡Ven que el aplauso hora y hoy quiero cuando lo digo para sí de los blindos! ¡Ven que elFC! ¡Ven que el stand going, y hoy quiero cuando lo digo! ¡Ven que el Gitano invented! ¡La segura! ¡La segura! ¡El gol es el campeón! ¡Entra el pie de la línea! ¡Encanta el nivel de colina! ¡No se fuga el romo! ¡No se fuga! ¡El gol es el marco! ¡No se fuga el romo! ¡No se fuga el romo! ¡El gol es el tipo a cuenta! ¡Y hoy se fuga! ¡Y hoy se fuga el piscinario! ¡No! ¡Ruélame! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Hay que a vuelta y revuelta! ¡Nueve la fuerza para la primera! ¡Está comandando la luta! ¡Y hoy se fuga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállamos! ¡Y se fuga! ¡Y se fuga! ¡Écheme aplauso para el pato! ¡Gracias! ¡Y hoy se fuga! ¡Y hoy se fuga! ¡Ain calic구요! ¡Y hoy se fuga el piscinario! ¡Y hoy se fuga! ¡Y hoy se fuga! ¡Ya me voy! ¡Incal'. ¡Y hoy se fuga! ¡Ya me voy! Fueron, Fueron ¡Esto se aplaude! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡El Jando! ¡Cantan con los bravos! ¡Vengan con los bravos! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Enterrándome! ¡Enterrándome, enterrándome! ¡Esto también es el primero! ¡Enterrándome! ¡Enterrándome! ¡Vengan con los bravos! ¡Vengan con los bravos! Listo, la venta ¡Qué apuente! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Alto la tirada! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡En el aplauso! ¡En el aplauso! ¡Vamos a ver esta ventita! ¡Gracias!